Este año se conmemora el 60º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Cuba. En un año marcado por la pandemia del nuevo coronavirus, el apoyo chino al país caribeño ha sido de vital importancia en la lucha contra esta enfermedad, hecho que el gobierno y pueblos cubanos agradecen. La experiencia china, avalada por su éxito en la contención de la pandemia, se ha implementado en la estrategia cubana y los niveles de cooperación han crecido exponencialmente entre ambos países, incluyendo el uso de reconocidos medicamentos cubanos en China. A principios de este año, tras el brote de COVID-19 causado por un nuevo coronavirus, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y el presidente cubano, Díaz Canel, extendieron sus condolencias a China por las pérdidas de vidas humanas y Díaz Canel acudió personalmente a la embajada china en La Habana para mostrar el apoyo cubano e interesarse por la realidad china en esas difíciles circunstancias. A mediados de marzo, aparecieron en Cuba los primeros casos de COVID-19. El país tenía que enfrentar la pandemia en medio de una crisis económica, agravada por el bloqueo norteamericano, y se le hacía muy difícil la compra de insumos y equipamiento para combatir esta nueva enfermedad. En ese momento, el gobierno y pueblos chinos realizaron grandes contribuciones en medicinas, dinero y equipos vitales para el sistema de salud cubano. Desde el comienzo, la industria farmacéutica y biotecnológica cubana comenzó la investigación y producción de medicamentos para garantizar la cobertura médica a todos los posibles casos de COVID-19. El presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma dijo que después del brote en China, este país compartió de inmediato toda la información y expertos de ambos países colaboraron en la creación de un plan de contención y compartieron los resultados de sus investigaciones. Al mismo tiempo, desde muy temprano, incluso desde que surgió la epidemia en China, nos dimos la tarea de buscar información y de investigar, incluso a partir del intercambio que tenemos permanente con colegas chinos, comenzamos a determinar qué medicamentos podrían ser utilizados a partir de las características del virus y de cómo se estaba comportando la enfermedad. Y pensamos que esos intercambios han sido provechosos, la información que hemos podido disponer de forma muy temprana sobre las características del virus y el comportamiento de la enfermedad nos permitió también muy rápidamente diseñar aquí cómo utilizar los medicamentos que teníamos y cómo incorporarlos en los protocolos. Recuerdo cuando comenzó la epidemia, cómo los trabajadores de las empresas mixtas de Biocubafarma en China nunca abandonaron sus puestos de trabajo, estuvieron unidos a los colegas chinos en cada una de sus posiciones. Yo creo que eso demuestra hasta dónde llegan los lazos de amistad, de compromiso, los valores de nuestros pueblos y esas cosas se demuestran en las peores situaciones. Tuvieron, diríamos, la desgracia de ser los primeros en contaminarse, pero también han tenido la grandeza de compartir toda la información, toda la investigación, todas esas experiencias clínicas las han puesto al servicio de la humanidad. Y eso dice mucho de los valores y los principios de un gobierno y de un pueblo. Y es el hecho que su condición de ser país socialista ponen al ser humano en el centro de todas las decisiones políticas y de todas las decisiones económicas y sociales. Realmente nosotros sentimos mucha admiración por la forma en la que China ha tratado la pandemia. Cuba siempre ha sido famosa por tener un sólido sistema de salud, apoyado por una fuerte industria farmacéutica. La cooperación entre China y Cuba en el campo de la biotecnología comenzó en 2004. En la actualidad se han establecido tres empresas conjuntas chino-cubanas y un centro conjunto de innovación biotecnológica ubicados en China. La parte cubana dijo que la lucha conjunta contra la epidemia ha permitido estrechar las relaciones entre los dos países. El 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Cuba es una importante oportunidad para que los dos países profundicen en sus relaciones en diversos campos. Se cree que existe un gran potencial de cooperación futura entre los dos países y sus industrias farmacéuticas aprovecharán esta oportunidad para renovar la situación. Yo creo que hoy Cuba y China están, después de cuando concluya la pandemia, vamos a estar en mejores condiciones para potenciar las relaciones bilaterales. La situación de la pandemia ha permitido que nos conozcamos mejor, que profundicemos en los valores que priman en la relación entre ambos países, que son los valores de la amistad, del respeto. Las perspectivas de las relaciones entre Cuba y China son extraordinarias. Hemos aprendido durante muchos años, durante estos 60 años, a trabajar de conjunto. Conocer dónde pueden estar las sinergias, dónde pueden estar los elementos de complementariedad. Y creo que sí, que estamos en condiciones de trabajar de manera más unida y tener mejores resultados.